Milonga, palos de abajo, por los que esperan el alba, por los que viven soñando bajo el cielo de la patria, Milonga, dura, sufrida, de Atahualpa y José Hernández, llevale al hermano mío la esperanza hasta que aclare. Dicen que el tiempo de la justicia se está perdiendo por la avaricia, Dicen que el tiempo de andar cantando, a fuerza de hambre, lo están matando. Milonga, dura, porque estoy harto de mi ciadura, que no le encuentre la punta al hilo. De que hayan pocos que tienen mucho y mucho poco, que va reñido con la moral. No sé vivir de rodillas, me duele la indiferencia, no le importa al tiene todo, que hay quien vive la indigencia. Dicen que vivo equivocado, porque no quiero vivir pisado. Dicen que tengo raras ideas, porque no busco las conveniencias. Milonga, dura, porque estoy harto de mi ciadura, que no le encuentre la punta al hilo. De que haya pocos que tienen mucho y mucho poco, que va reñido con la moral. Pero el tiempo está llegando, para los más marginados. Ya está soplando el pampero, ya el cielo se va aclarando. Yo sé que el tiempo viene llegando, de la justicia, para los de abajo. Que aunque hoy lo cubran los nubarrones, llegar al día es que el sol se asome. Que no le encuentre la punta al hilo. De que haya pocos que tienen mucho y mucho poco, que va reñido con la moral. 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 Que va reñido con elмо. Muchas gracias.